Un hombre corpulento con barba adoptó a un cachorro de tigre enfermo sin ser consciente de las terribles consecuencias. Bajo sus atentos cuidados, el joven tigre se volvió juguetón y cariñoso. El hombre estaba muy contento de cuidar de este gran gatito, pero no sabía que el tigre escondía una grave enfermedad. Lo alimentaba con leche y lo bañaba. Lo quería como a su propio hijo. Y el tigre bebé se mostró muy apegado y adorable. En un abrir y cerrar de ojos, el cachorro creció considerablemente y se volvió cada vez más travieso. Incluso aprendió a ser más cariñoso. En sus ratos libres, su amo los acaba a jugar. Unos años más tarde, el gatito se convirtió en un gran tigre cada día más guapo, pero igual de cariñoso y juguetón. A pesar de su impresionante tamaño, el tigre nunca ha perdido su amor por el juego y los mimos. Y a menudo se frota contra los humanos como para recordarles su vínculo único forjado a una edad temprana. No podía dormir sin su padre y eran como padre e hijo. Su vínculo era insustituible. A veces cuando hacía travesuras en casa, su padre le reñía como a un niño travieso. La enfermedad oculta empezó a manifestarse. A pesar de ello, el amor de su amo por él nunca decayó hasta el día que...